Me pongo a mecer mis sueños de tu silencio me fío pues siento la fortaleza, la dulzura y la belleza de tu cuerpo bajo el mío Me pongo a mecer mis sueños de tu silencio me fío pues siento la fortaleza, la dulzura y la belleza de tu cuerpo bajo el mío Eres mi fiel confidente, mi amiga incondicional pues le das paz a mi mente y a mi cuerpo bienestar Eres mi fiel confidente, mi amiga incondicional pues le das paz a mi mente y a mi cuerpo bienestar Es tu larga cabellera testigo de mi descanso Es tu larga cabellera testigo de mi descanso Y en tu cuerpo tibio y puro encuentra mi paz remanso Y en tu cuerpo tibio y puro encuentra mi paz remanso Eres mi fiel confidente, mi amiga incondicional pues le das paz a mi mente y a mi cuerpo bienestar Eres mi fiel confidente, mi amiga incondicional Pues le das paz a mi mente y a mi cuerpo bienestar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video